¡Hey! ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Es Héctor John de Audio Producción. En estos tiempos en donde tenemos que estar resguardados en casa por cuestiones del coronavirus, probablemente tengas esa intención de poder compartir un poquito de lo que haces completamente en línea a través de live streaming. Pero también puede que tengas esa intriga de cómo le haces para transmitir el audio y para que la transmisión funcione de forma correcta. Pues en este video te voy a compartir, esta es la manera en la que a mí me funciona. Así que no te vayas a ir, quédate aquí conmigo y vámonos a la intro. Excelente amigo, bienvenido a este video. Entonces vamos a profundizar un poquito acerca de cómo hacer tus live streams. Como te comenté en la introducción, te voy a compartir la manera en la que a mí me funciona y me tardé un buen rato, algunos años, en resolver toda esta cuestión. O sea, en algunos momentos porque quizá no investigaba mucho o lo que tú quieras, pero lo que quiero anticiparte es que no voy a entrar tanto en detalles técnicos, sino más bien, si quieres hacerlo de la manera en la que a mí me funciona, por favor sígueme en los pasos, ¿ok? Entonces vamos a necesitar dos softwares, no, tres softwares, perdón. El primero, uno que se llama Soundflower, el segundo se llama Audio Hijack y el tercero, el software para poder transmitir que se llama OBS. Entonces vamos a pasar a la pantalla rápidamente para poder descargar el Soundflower, que es un software completamente gratuito. Vas a Rogue Amoeba, aquí está la página, y lo puedes descargar. Ahora si te das cuenta, aquí estamos en esta página en donde nos dice que Soundflower está descontinuado y ahora desarrollan una nueva aplicación que se llama Loopback. Entonces yo no he utilizado Loopback, pero tengo Soundflower, entonces si quieres descargar Soundflower simplemente visitas aquí o puedes buscar en Google Soundflower y te va a salir la primera página. Después presionas en este link, ¿ok? Te va a llevar a otra página. Después de eso nos vamos a ir aquí abajo y vamos a presionar aquí donde dice GitHub y aquí podemos descargar el instalador. Ahora, ¿qué es el Soundflower? Es simplemente un software que te permite crear outputs, salidas completamente virtuales y ahorita vas a ver por qué nos sirve eso. Ahora, el siguiente software que necesitamos se llama Audio Hijack. Y el Audio Hijack prácticamente te permite grabar cualquier fuente de audio, cualquier aplicación. Ahora, eso nos va a servir para poder nosotros transmitir, por ejemplo, de nuestro DAW directamente a través del software de transmisión como el OBS. Ahora, el OBS, que se llama Open Broadcaster Software, es también completamente gratuito. Ahora, el Audio Hijack sí tiene un costo de creo que 59 dólares, pero si vas a estar haciendo live streamings continuamente, te lo recomiendo ampliamente. Open Broadcast, entonces, está disponible para Windows, para Mac. Este lo descargas y es el enlace que vamos a tener, entonces, entre lo que nosotros estamos haciendo, vamos a transmitir y que enlace directamente con la plataforma, ya sea YouTube, Facebook, Twitch, lo que tú quieras. Yo, en mi caso, te voy a compartir YouTube. Y, por último, bueno, YouTube, que ahorita entramos directamente a los detalles de eso. Bien, lo que quiero hacer ahora, entonces, es lo siguiente. Te voy a mostrar un poquito el funcionamiento del Audio Hijack, ¿ok? Ya que instalaste Soundflower, ya que instalaste Audio Hijack, ya que instalaste el OBS, ahora sí podemos empezar a poner manos a la obra. Bien, entonces, Audio Hijack prácticamente te permite crear sesiones. Sesiones. En esas sesiones, tú puedes asignar distintos módulos en donde tú quieres rutear el audio, ¿ok? El audio que eventualmente vamos a transmitir. Puedes tener varias sesiones abiertas a la misma vez, ¿ok? Esta es una de las sesiones. Entonces, si te das cuenta, es muy fácil. De hecho, voy a crear una nueva sesión rápidamente. Voy a poner New Blank Session. Y entonces, aquí tú puedes arrastrar las diferentes fuentes, ¿no? Decir, bueno, voy a empezar. ¿Qué es lo que quiero transmitir? Ok, una aplicación. En mi caso, se llama Pro Tools, ¿ok? O Logic, lo que tú quieras. Ahora, quiero que Pro Tools salga a algún lado, ¿ok? Quiero que esa señal, una vez que sea transmitida, salga a algún lado. Entonces, quiero poner un output, ¿ok? Y en este caso, yo puedo elegir mi interfaz, que es una Universal Audio. Hasta ahorita estamos todo bien, ¿no? O sea, si yo presiono aquí este botón, al presionarlo dice Start the Session Running. Entonces, ahí va a empezar a transmitir el audio a través de lo que nosotros hayamos establecido. Pero hay otro output que nosotros tenemos que poner para poder hacer la transmisión correcta. Y esta es una de las cosas en las cuales yo me tardé un momento en averiguar. Entonces, vas a seleccionar otro output, ¿ok? Entonces, de aquí sale la señal, sale a nuestra interfaz, que es, digamos, a nuestros monitores. Vamos a percibir la señal. Pero a partir de eso, también queremos que a la misma vez salga a este Soundflower que nosotros ya establecimos, que es una salida virtual, ¿ok? Eso nos va a ayudar ahorita con el OBS. Una vez que ya tenemos eso, simplemente presionamos aquí y empieza a transmitir. O sea, empieza a capturar el audio. Ahora, hay otra cosa. O sea, si tú quisieras, por ejemplo, grabar el audio, lo puedes hacer también, ¿no? Entonces, pones Recorder. Y ya, tú puedes seleccionar aquí lo que tú quieras. En este caso, lo voy a... Porque no quiero grabar nada de lo que estoy transmitiendo, ¿ok? Y así puedes jugar un poquito más con las diferentes fuentes, ¿no? Pero eso ya te lo dejo para ti mismo. Ahorita te voy a compartir todo lo que necesitas para transmitir. En este caso, yo ya tengo una sesión pre-creada. Bien. Ahora, después de eso, también necesitamos la forma en la que podamos transmitir nuestro micrófono. Ahora, puedes elegir transmitir la señal simplemente tal cual como sale de tu micrófono. O también puedes procesar la propia señal, ¿no? O sea, desde antes. Y eso te lo va a permitir el audio hijack. A mí me encanta esto porque ya puedes aplicar tus distintos plugins de procesamiento ideal en tu voz. Y se está transmitiendo en tiempo real. ¿Cómo hacemos eso? Ok. Ahí te va. Entonces, voy a click Import Session. Aquí tengo una que se llama Broadcast Mic. Ok. Y entonces, como te comentaba, aquí puedes estar corriendo varias sesiones a la vez. Tengo mi sesión en donde estoy transmitiendo el audio de mi DAW, pero también tengo esta sesión en donde estoy transmitiendo el audio de mi voz procesada. En este caso, no voy a activar este micrófono porque se va a hacer todo un rollo, ¿no? Entonces, tengo mi Input Device, que en este caso es mi interfaz. Ok. Y aquí yo puedo elegir los canales de entrada, que en mi caso, bueno, el micrófono está conectado directo al canal 2. Y luego, a partir de eso, si te das cuenta, aquí tienes la posibilidad de integrar los Audio Unit FX, ¿no? Como cualquier plugin. Entonces, yo ya tengo mi pequeña cadenita de voz pre-creada. Ahora, si no lo quieres procesar directamente aquí, lo que puedes hacer es grabar un segmentito de tu voz, importarlo a tu DAW, hacer tu propia cadenita de voces que te funcione. Perdón. Y a partir de eso, entonces, puedes copiar los mismos ajustes aquí al Audio Hijack. Entonces, yo tengo, por ejemplo, mi Input Mic. Después tengo un Pro Deezer. Tengo el Fab Filter Pro C2 para comprimir un poquito la voz. Después tengo el Fab Filter Pro C3, un poquito de EQ. Después tengo el Pultec para darle un sonido así como más locución. Después tengo el Fab Filter Pro Gate, que me ayuda a cerrar la compuerta cuando no estoy hablando, que no se meta ruido, etc. Y luego, tengo este S1 Imager, porque ahí sí, la verdad, no sé por qué razón, pero el audio, antes de tenerlo, como que salía nada más del lado izquierdo de la bocina. Entonces, simplemente utilice este S1 Imager para cerrar por completo la señal que salga mono-oral. Y después tengo este Fab Filter Pro L2, que es el que me ayuda a tener una ganancia un poquito más fuerte. Y no tener lo que hacer desde el preamp, sobre todo cuando estamos streameando audio de nuestro DAW, que tenemos una buena ganancia. Pues ahí a veces tu voz puede verse opacada por el volumen de tu DAW. Y a partir de eso, si te das cuenta, entonces tenemos toda esta señal y eventualmente sale a este Output Device, que es el Soundflower, que ya habíamos utilizado también en el streaming, si te das cuenta, por acá. Ahora, ¿por qué este no lo estoy sacando a través de Universal Audio Thunderbolt? Porque yo personalmente no me quiero estar escuchando mientras hablo, ¿no? Entonces, los únicos que quiero que me escuchen es la gente que está viendo mi live stream. Por eso no tengo la salida a mis monitores. Entonces, los saco aquí a Output y entonces ya tenemos dos salidas, o dos fuentes que están saliendo a la misma salida. Valga la redundancia. Tenemos la aplicación de Pro Tools y tenemos también el micrófono. Ok. Entonces, ya tenemos eso preestablecido. Y acuérdate que para iniciar a transmitir tenemos que presionar aquí. Bien. Ahora, ahora sí vamos a nuestro Open Broadcast Software. Ok. Entonces, este lo abrimos y si te das cuenta, pues aquí estoy transmitiendo, ¿no? Aquí tú puedes elegir las fuentes de entrada. Por ejemplo, ahí ya no me veo yo en mi camarita. En la captura de pantalla la puedes eliminar. Captura de entrada de audio, que esa es la más importante. Y captura de video. Eso no sé qué es ahorita. Entonces, la captura de entrada de audio es bien importante. Aquí puedes seleccionar lo que tú quieras, ¿no? Imagen. Puedes jugar un poquito con eso, pero a mí estos son los que utilizo normalmente. Y puedes modificar aquí también, etc. Entonces, la captura de entrada de audio, si yo presiono aquí, en Ajustes, Propiedades, te vas a dar cuenta que el dispositivo que tengo de entrada es el Soundflower 2 Channel, que convenientemente es la salida de nuestras sesiones en el Audio Hijack. Entonces, está saliendo a través del Soundflower y está entrando directamente entonces aquí a nuestro OBS. Aquí, en esta fuente, entonces, va a estar capturando el audio de nuestro DAW y el audio de lo que nosotros estamos hablando. Ya que tenemos eso listo, esto es prácticamente lo único que tienes que tener en el OBS. Entonces, ahora sí, podemos entrar a nuestra plataforma en donde queramos hacer el streaming. Entonces, me voy a ir yo aquí a YouTube y voy a poner New Stream. Vamos a ponerle Prueba 1. Ahora, Unlisted es que nada más lo puedes ver tú y la gente con la cual quieres compartir tus enlaces, si quieres algo más privado. O puedes ponerlo público y decir, ¿sabes qué? Voy a iniciar este stream, Schedule for Later, el próximo, no sé, miércoles 1 de abril a las 12.25 pm, ¿no? Entonces, ya que tengo eso en mi plataforma de YouTube, va a salir que voy, digamos, en el feed, va a salir que voy a hacer, que voy a iniciar una transmisión en vivo el próximo 1 de abril a las 12 pm, 12.25. Y entonces, así ya la gente puede estar un poquito más familiarizada de que, ah, Héctor va a hacer un streaming o quien sea va a hacer un streaming en este momento. Por ahorita, entonces, lo voy a poner en Unlisted, ¿ok? Porque no quiero pisar a nadie. Puedes agregar tu descripción, si quieres poner un thumbnail, lo que tú quieras. Y vamos a crear, entonces, el stream. Bien. Entonces, aquí ya estamos en la plataforma principal de nuestro streaming. Bien. Lo que nosotros queremos hacer es presionar aquí donde dice Stream Settings, ¿ok? Y nos va a dar algunas claves importantes. Entonces, podemos ver, por ejemplo, el Stream Key, aquí. Que esto se va renovando continuamente para que alguien no vaya a transmitir en tu canal. El Stream URL, que esos ya están iguales. Y tú puedes elegir también la velocidad a la cual transmites, dependiendo de tu ancho de banda. O sea, si tienes mucha velocidad o así. Yo personalmente tengo el Ultra Low, tengo buena velocidad en internet. Y Enable DVR es algo bueno si quieres dejar el video arriba, ¿ok? Para que se esté grabando. Ahora, esta Auto Generated Key nos va a servir porque YouTube necesita una clave para poder enlazarse con nuestro software de transmisión. Que en este caso es el OBS, ¿ok? Entonces, nos vamos a ir aquí a OBS y me voy a ir a Configuración. Y aquí tenemos distintas ajustes. Voy a pasar a través de cada uno de ellos por si nada más quieres y estás trabajando en OBS, quieras copiarlos. Yo, por ejemplo, elijo Servicio de Retransmisión, YouTube. Aquí puedes elegir las diferentes fuentes. Primary YouTube Ingest Server. Y luego, aquí tienes entonces la clave de retransmisión. Esto es súper importante, ¿ok? Esta clave que vemos aquí, si yo clico en Mostrar, tiene que ser igual a la que nos está proveyendo YouTube. Entonces, me voy a ir acá a YouTube. Voy a copiar esa clave. Me voy a ir de regreso. Y esa clave la voy a copiar aquí. Voy a dar clic en Aceptar. Y una vez que ya tenga eso, entonces ahora sí puedo iniciar la transmisión. Voy a dar clic. Y aquí entonces yo ya estoy transmitiendo, pero no significa que la gente ya me está viendo en vivo, ¿ok? Yo ya estoy transmitiendo lo que estoy haciendo a la plataforma de YouTube y yo voy a decidir el momento en el que empiezo a transmitir en vivo, ¿ok? Ahora, si quieres ver un poquito más de las configuraciones. Ah, es bien importante el bitrate de video. Ponerlo en 4.500, que es más o menos lo que recomienda. El bitrate de audio aquí lo puedes cambiar a 3.20. Ah, bueno, dice el streaming de audio se establecerá a 160, que es el límite superior para el servicio de streaming actual. Entonces, pues tenemos que quedarnos en 160. El audio te lo comparto para que veas un poquito de cómo lo tengo. Video, atajos, avanzado, nada de eso. Entonces voy a clic Cancelar. Y si te das cuenta, ahora aquí en YouTube ya el software de OBS está transmitiendo directamente a YouTube y en el momento en el que yo quiera, ¿ok? Aquí tengo el chat. En el momento en el que yo quiera, presiono Go Live y a partir de ese momento, entonces es que la gente que me sigue en YouTube puede empezar a ver mis transmisiones. Si quieres sacar el chat, presionas aquí, Pop Out Chat. Entonces ya tienes el chat en otra ventana. Eso es prácticamente la manera, como te comento, en la que a mí me funciona. Ahora, en el momento en el que ya quieras dejar de transmitir, presionas Detener Transmisión. Y listo. Entonces en algún momento de aquí ya vamos a dejar de transmitir y probablemente si iniciaste aquí tu sesión, puedes poner End Live, ¿no? Te digo, esa es la manera en la que a mí me funciona. Probablemente habrá otros usuarios que tengan otras maneras de hacerlo, pero esa es la forma en la que he encontrado mejores resultados para mí. Entonces, pues no sé, ahí está. Si te gustó este video, por favor, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, regalarnos un likecito si puedes y de presionar el ícono de la campanita. Y si quieres conocer un poquito sobre todo lo que hacemos, nuestra página es www.audioproduccion.com. Ahí tenemos una guía gratuita, guías gratuitas descargables sobre grabación, mezcla, máster, cursos profundizados en línea y mi favorita, la membresía de producción por una cuota mensual bastante accesible, sobre todo ahorita en estos momentos donde hay que aprovechar el tiempo para aprender. En la membresía recibes multitracks mensuales para practicar y desarrollar tus técnicas de mezcla y máster, crítica constructiva de tu trabajo, videos tutoriales profundizados, webinars mensuales, acceso a una comunidad exclusiva, entre más beneficios para ti, ¿vale? Pues bueno, ya me despido, mi nombre de nuevo Héctor John de www.audioproduccion.com. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima.